Hoy es 31 de enero y es la fiesta de Don Bosco. Seguro que algunos están pensando que este año no hay fiesta de Don Bosco porque no podemos hacer tantas cosas que ayer nos recordaron los animadores. Sin embargo, la fiesta de Don Bosco es mucho más allá. Es fiesta porque Don Bosco ha afinado nuestros corazones en su nota, porque nuestros corazones todos resuenan en la misma nota, independientemente de donde estemos. Para hacer una demostración, le hemos preguntado a personas de la familia salesiana de todo el mundo quién es Don Bosco para ellos. Veréis que se repite mucho. Pensad también quién es Don Bosco para vosotros. Tal vez también lo que estáis pensando se repita por todo el mundo en los distintos grupos de la familia salesiana. Vamos a ello. Para mí, Don Bosco es inspiración y modelo para llegar a Jesús. Ni de chat, Don Bosco alaia eta entrega ata... Don Bosco para mí es testimonio y ejemplo en mi vida de salesiano cooperador. Don Bosco merele ik role modelen, mere pitagen or mere frenen. Para nosotros, Don Bosco es... Alegría y fortaleza. Para mí, Don Bosco es una puerta oberta para Cristo y para los hombres. Para mí, Don Bosco es un generador. Un generador de alegría, de entusiasmo, de vida, de ambiente, de familia. Así que Don Bosco es un generador. Don Bosco para mí ha sido el hombre de ayer, de hoy y de siempre, el hombre de la alegría que traspasa fronteras llevando esperanza. Esa esperanza particularmente para los jóvenes en los diversos ambientes sin importar cultura. Don Bosco es un generador de alegría que traspasa fronteras. Para mí, Don Bosco es amor e entrega incondicional. Buahni meba, Don Bosco datuendo Habana. Para mí, Don Bosco es patio. Hola, man Don Bosco yra gyvenimo pavizdis, kaip gyventi su labai daug džiaugsmo. Para mí, Don Bosco es un ejemplo de una vida con mucha, mucha alegría. Para nosotros, Don Bosco es... Familia. Alegría. Don Bosco está en el hombre, a quien me ismertette a ver el mismo. Para mí, Don Bosco es alegría y optimismo. Para mí, Don Bosco es un ejemplo de creyente. Una persona con una gran fe. Por su constante unión a Jesús. Su amor incondicional a nuestra madre auxiliadora. Su entrega a los demás. Y su fidelidad a la iglesia. Don Bosco es la mejor conexión entre Jesús y los jóvenes. Te conocí hace 40 años. Y es mi referente. Una persona seguido. Viva Don Bosco. Para mí, Don Bosco es un padre y un modelo inspirador. Don Bosco es un corazón grande, lleno de amor hacia los jóvenes y hacia María auxiliadora. Para mí, Don Bosco es un padre y un padre que me ha enseñado a ser un padre y un padre. Para mí, Don Bosco es alegría. Don Bosco es un padre para todos los jóvenes. Para mí, como antiguo alumno, Don Bosco es alguien que me motiva a ser vos cristian, pero sobre todo honesto ciudadano y a contribuir a nuestra sociedad. Para mí, Don Bosco es humildad y compañerismo. Don Bosco es el amigo de los jóvenes. Don Bosco es la confianza en cada jóvenes. Don Bosco es la confianza en cada vez. Don Bosco es la confianza en cada vez. Don Bosco es el gobierno de los jóvenes. Don Bosco es la confianza en cada vez. ¿Y quién puede decirnos quién es Don Bosco mejor que su propio sucesor? Le dejamos la palabra a Ángel Artime, el rector mayor, que terminará estas buenas noches diciéndonos quién es para él Don Bosco. ¡Gracias! Mis queridos jóvenes, muchachos, muchachas del Centro Juvenil Don Bosco de Aranjuez, podéis imaginaros quién ha sido ese grandote, un poco pelado y de barba, Luis Manuel, que me ha pedido, intentando si había fortuna, mejor dicho, me ha dejado en el Facebook un mensaje, como hacen estos salesianos jóvenes, lo dejan ahí por si acaso hay suerte, preguntándome quién era Don Bosco para mí, como estáis haciendo, preguntando a tantos sobre ello. Lo diré con la brevedad que me ha pedido. Para mí, Don Bosco es ese padre en la fe que me ha acercado mucho más a Jesús, que me ha entusiasmado en ese carisma salesiano, y con él he descubierto la verdadera pasión de querer de verdad a los jóvenes. Ha sido él, y cuanto más vivo, más feliz me siento de estar entre ustedes y los jóvenes y de vivir mi vida sabiendo que es para ustedes. Créanme, creedme, perdón porque hablo para Latinoamérica, creedme que es así. Él me ha acercado mucho más a Dios y a todos vosotros. Este es Don Bosco para mí hoy. Un gran abrazo a todos, mis queridos jóvenes y animadores y animadoras. Chao. Un gran abrazo a todos, mis queridos jóvenes y animadores y animadores y animadores. ¡Gracias! Un gran abrazo a todos, mis queridos jóvenes y animadores y animadores y animadores.